El demonio. ¿A qué es lo que le teme el demonio? El demonio, el gran temor que él tiene es a la Santísima Virgen María. Ese es su gran temor porque es la Purísima Virgen encarné y entronizada en el cielo donde los ángeles le sirven. Donde él, el demonio, no quiso servirle a la Santísima Virgen. La sola presencia de ella lo hace temblar. Huye de la Virgen. En los exorcismos que yo he presenciado y he documentado y he visto cuando al fin triunfa Cristo sobre el demonio porque es terco, ¿no? Es terco. Se dura un tiempo. Puede ser meses en una lucha continua. Continúa. Al final, cuando aquella persona es liberada de un demonio que en la santería le llamamos evita, cuando es liberada la señora o el señor que está poseído, la niña, la Santísima Virgen se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Se aparece o hay un aroma a rosas muy fuerte o hay una luz divina que se siente. Hay la manifestación de la Santísima Virgen que desciende a ayudar a aquel hijo que logró rechazar al demonio. Claro, el demonio siempre va a echarnos mentiras en un exorcismo. Siempre va a blasfemar sobre la Virgen, sus ángeles y los santos. No le hagamos caso porque todo lo que sale de su boca es mentira. Don Alex para servirles. Espero les sirvan estas cápsulas informativas.